Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Madre mía de mi vida, qué calor, qué calor que tengo Bueno, aquí en Barcelona no se va el calor ni que le parta un rayo Bueno, yo venía para presentar sus Entre no neve, neguillo y alegría, nací en mi España Bueno, es que tengo mucha calor Y parece que este sea el mes de las flores Porque de verdad, yo tengo unos coloritos y unos son rosadetes Bueno, sé que he hecho muchos vídeos sobre pestañas Pero este es distinto ¿Por qué? Veréis que a continuación os voy a dejar un truqui, 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 truqui Porque no es lo mismo hacer las pestañas con más volumen Que aparezcan así hasta este largo, larguísimo, impresionante A ver si me acerco mejor para que me las veáis ¿Vale? Pero con un truquín que os voy a dejar a continuación Además tienen que pasar la prueba del palillo A ver, yo cuando veo que cojéis Bueno, no tengo ahora aquí el cacharro ese del rizador de pestañas Pero cuando veis que cojéis y empezáis Y ya el otro día vi un tutorial que me mató Calentando lo que es el rizador de pestañas Porque, para que rizarse la pestaña Vamos a ver Tú cuando tienes el pelo liso Y te haces rizos Si después te pones humedad El pelo hace... Y se espachurra Naturalmente, si nosotros rizamos la pestaña En seco Sí, se nos marca lo que tú quieras Pero cuando le pasamos la máscara de pestañas La máscara de pestañas es humedad Y hacen hacia abajo Entonces, es que es muy poco absurdo Lo del tema rizador Primero, eso de hacer con el rizador Chiqui, 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 chiqui Para que rice la pestaña y darle cuatro veces Eso es mandar la pestaña al traste Acaban cayéndose Bueno, yo sé, como siempre Os digo que tengo aquí Voy a hacer una sección toda de vídeos de pestañas O sea, en una lista de reproducción Para que veáis Porque no es lo mismo hacer Volumen de pestañas, pestañas No, y además Que quede así La curvatura ¿Lo veis? Bueno, lo veréis mejor En el vídeo que os voy a dejar a continuación Cómo lo he hecho Naturalmente, yo no me puedo maquillar Más de lo que estoy Porque hace una calor Y me es soportable Pero, yo soy Una mina anti personas Mejor dicho Soy una anti rizador Porque yo lo he utilizado Y me he cargado muchas veces las pestañas Así es que soy más partidaria De la base de pestañas Que os digo a continuación Ay, floreando, floreando Por esta España Últimamente se me ha dado por poner Florecitas por aquí y por allí Pero hay que dar un poco de alegría a esto Encima tengo que grabar con dos cámaras Sí La de vídeo Y la cámara de fotos Manda huevos Porque la una me sale amarilla La una de cerca me va bien La otra de lejos me va mal Sí Me dijo el otro día uno Que hablaba mucho ¿Habéis visto que me cortó el pelo? Esto ha sido antes de venir de las vacaciones Y espero poderos ofrecer Más vídeos a partir de ahora Porque chicas, chicos No os lo vais a creer Pero llevo el bañador puesto Debajo de la ropa Porque cuando llega el mediodía Ahora que me voy a poner a comer De verdad Llevo el bañador No os lo vais a creer No aguanto el calor Entonces me pongo un blusón así Flojito por encima Pero es que en Barcelona No baja la humedad No baja el calor Y después De estos sofocos Y esto bochorno asqueroso Tener que estar todo el puño Y todo el día Ah, ya os hablaré En otro vídeo Sobre las mamás inútiles Os voy a dar una clase A las chicas Y a los chicos Que ya me tenéis cansada Que no sabéis apretar ni un tornillo A los hombres les voy a enseñar A poner un botón Y a las mujeres a apretar un tornillo Voy a poner cara de profe Pero además Cuando yo me pongo mis gafas Que hasta impongo Fijaros lo que os digo Es que hasta impongo con gafas Porque sin gafas De cerca No veo ni torta Manda cojones Lentillas de lejos Y gafas de cerca Bueno Os dejo el vídeo Que me enrollo como una persiana Cone Vamos a ver ¿Cómo conseguir Esta curvatura extraordinaria? Vamos a hacer La prueba del palillo ¿Veis? Si por ejemplo Un palillo se sostiene Es que tenéis Las pestañas Totalmente curvadas Curvadas Y además Sin ningún tipo de efecto De rizador Y nada Bueno Voy a acercar Un poco más la cámara Para que veáis Como podéis ver La pestaña está Sumamente muy curvada Y muy larga Aquí La pestaña El palillo se me caería Se sostiene Pero no tanto ¿Vale? Pero aquí Vemos que la pestaña Se sostiene Prácticamente Sola Bueno Después de este truquillo Chorra Vamos a ir Al grano Cómo hacer Nuestras pestañas Porque os he hecho Muchos tutoriales de pestañas Pero Este es diferente Que es Cómo hacerlas Muy curvadas Que quedan Como estas Y además Larguísimas Curvadas Y largas Voy a acercar un poco Para que veáis Bueno Primer paso Olvídate Totalmente Totalmente Del rizador Pero Siempre Una buena Prebase De De protección Así que vamos Como siempre os digo Esperad que me he puesto Un poco de prebase Como siempre os digo Vamos a poner La prebase Agarrando la ceja Yo sé que siempre he hecho Muchos Vídeos Sobre las pestañas Pero Este va a ser Diferente Porque vamos A alargar La pestaña Muchísimo Y además Vamos a provocar Que se curve Un montón Bueno Después de la prebase Yo voy a utilizar El de Maybelline Pero con el cepillo De silicona Que nada Tiene que ver Que es este de aquí Que es del Iplus Entonces Vamos a empezar Exclusivamente Por La punta Marcando Y alargando La punta Solo puntas ¿Eh? Esperaremos Unos segundos A que se seque Una vez seco Vamos a continuar Y vamos a pasar Una segunda capa Lo que es La punta Solo la punta Pensad Que otra cosa Que tenéis Un error Muy grande Bastante fuerte Es En el rizador Puesto que Igual que las que tenéis El pelo liso Si os ponéis El rizador Y ya es lo que os conté Antes Esta es la segunda capa Fijaros Ya va cogiendo Solamente Haciéndolo en la punta Una corvatura Impresionante De momento La base No tiene nada Nos esperaremos Unos segundos más Vamos Con la tercera capa Una vez seca Todavía muchísimo más En la punta Solo punta Y esta vez Casi Casi Que yo voy Solamente puntas Puntas Remarcando ya Lo que son Los extremitos El canto Y se acabó Le vamos a dar Ahora Con cualquier Si queréis Con este pincel Con este pincel Y si no Podéis utilizar Otro ¿Vale? Vamos a darle Una primera capa A las de abajo ¿Veis? La curvatura Que pilla Se deja secar Y ahora sí Que vamos a dar Paso A una última capa Son todo Capas muy finas Pero esta vez La vamos a traer Desde la raíz Acabando O sea Para terminar Desde la raíz Una sola capa Aunque Pensad que Si solamente Le dais a la punta Ya se ve muchísimo Más la pestaña La podéis dejar así ¿Vale? Pero yo como esta La he hecho Desde la raíz Pero fijaros Que si yo ahora mismo Os enseño un ojo Y otro ojo He alargado Un montón La pestaña Una vez alargada ¿Qué quiero hacer? Darle un poco más De volumen Entonces sí Que en la cuarta capa Solamente la cuarta capa Todas muy finas Me voy A cerrar el ojo Extiendo para arriba Y en movimiento De zig zag Termino Para Pintar Lo que es Desde la raíz Le doy Una aplicación más A las de abajo Estoy trabajando Con la máscara De Maybelline Y una cosa Siempre limpio el cepillo Cuando termino Y este es el resultado ¿Qué os parece? Esta por ejemplo Si quiero retocar Un poquito Solamente la punta Nunca desde la base Pero está el secreto En alargarlas El secreto de La breva del palillo ¿No es? Está En aprender A alargarlas Sin rezador ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Sí